Bueno, ¿por qué blanco? Porque aquí, en época veraniega, superan los 40 grados de temperatura. Y bueno, entonces, para poder equilibrar las temperaturas, hay que pintarlo de este color. Este es un pueblo con mucha tradición cultural, ya ha dejado un legado cultural muy grande aquí en Almería. Se dice que nació dos mil años antes de Jesucristo y lo construyeron los árabes, ¿ya? Porque aquí pasaron muchas generaciones de muchas culturas. Y bueno, como le decía, este es el mirador del castillo en el que nos encontramos. Así que con cariño, amigos, mostrándoles parte de lo que es Mojácar, aquí en Almería.